Este lo mandó María Eugenia Araya, de Temuco. ¡Temuco! 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 María Eugenia dice que en una carretera norteamericana iban estos motoristas, cachabón los motoristas, porque los motoristas en Estados Unidos son cuáticos. Son cuáticos. Se visten de cuero, pantalón de cuero, bota de cuero, calzoncillo de cuero, camisa de cuero, bolera de cuero. Todos de cuero. Y son rudos, tú no le dirías, oye, güey, no, no, no. Vienen y te ponen un juguete de uro. Y tienen esos bigotes así, son rudos, rudos, rudos. Llegan en la autopista, en esa Harley Davidson, y van ahí. Y siempre hay uno que es como el cabecilla. Se han fijado que hay uno que es como el líder, con el pañuelo, con la bandera norteamericana, y un esqueleto aquí. Y va ahí. Y todos para atrás en formación. 60 motos para atrás. ¿Cuántas? 60. Y todos con sus minas ahí, los gallos manejando ahí. Y la chequilla de ahí también, ¡ay! ¡Qué heavy! ¡Qué lindo al fierro de la moto! ¡Este modelo de moto es increíble! ¡Con fierro! Y van a agarrar ahí. Y van a... Iban por la autopista norteamericana. Y de pronto el líder de las motos, ve que en el puente, que estaba más o menos a 300, 500 metros, había una niña en el justo del borde del puente, y se iba a lanzar. Y estaba así... ¡Ah, qué velazo! ¡Qué velazo! ¡Qué velazo! ¿Tan femenina que era? En inglés, ¿por? ¡Ah, ya, ya! ¡Oh! Y el gallo, el de las motos, le hace un gesto al resto del motorista, le hace... Y todos cacharon que era, atento, a 500 metros paramos todos los hueones. Eso significaba... Y a 500 metros... Todas las motos paramos. Mira. Y se baja el líder de las motos y le dice, ¡Oye, el resto de los hueones! ¿En inglés? En inglés, con inglés. Nadie se ofendía, poco. Las letras van abajo. Ahora van a cachar por qué yo soy el líder de todos ustedes. ¿Por qué yo uso este pañuelo? ¿O ustedes creen que este pañuelo me lo gané hueando en casa? ¡No! Este me lo gané con... ¿Ah? ¿Con A? Aquí hay una chiquilla que se va a matar, ¿la ven? Y todos... ¡Yes! 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 ¿En inglés? ¡Yes! Decía la que estaba atrás. ¡Yes! Yo la voy a salvar. Con pura psicología. Mira. Miren, miren, no. Y se acerca a este gallo, rudo, rudo, poco. A donde la niña. La niña lo ve. Le dice, me voy a lanzar. Va a ser así, así, así. Le dice, tranquila, bella joven. ¿En inglés? ¿Todo esto en inglés? En inglés, todo. ¿Para qué se los voy a contar en inglés? No va a tener ningún brillo. Pero equivocan los subtítulos ahí, por supuesto. Tranquila, bella joven. ¿What? ¿What? ¿Madafaka? ¿La gallo era chora también? Le dice, no, tranquila. No, tranquila. No es necesario que me hagas así. Tú me ves con estas ropas de cuero, con este bigote, con estos tatuajes que te... Me ves como un tipo rudo, ¿cierto? Sí, pues, motherfucker. Y el gallo por dentro, lo único que quería ponerle un charchazo, pero decía, no puedo, porque yo dije que la voy a salvar con pura psicología. No es necesario que te lances. La vida tiene mucho para ver. Mucho, mucho, mucho. La vida tiene muchas sonrisas, tiene muchas alegrías. El dolor es parte inherente del ser humano. ¿En inglés todo eso? ¿Todo esto en inglés? ¿Todo en inglés? ¿Todo en inglés? Exacto. El gallo hablaba muy bien en inglés y era norteamericano. Casi se entiende todo. Y la tipa le hacía, ¿en serio? Sí, es más, si tú te bajas de ahí y me das un beso, como solo yo puedo besar, vas a ver que todo va a comenzar a sonreír. Y la mujer que estaba en la baranda, así que veía que se lanzaba, de pronto como que, ¿estás segura de ese? Sí, baja, por favor, doncella. ¿Y se baja ella? ¿En inglés? ¿En inglés se bajó? La toma de la cintura, ¿en inglés? Que queda cerca de él. ¿De la inglés? Del as. La marca del blue jean era as, igual que la de los naipas. La toma de la cintura, se la pega. ¿En inglés? Porque el tipo era rudo. Se la pega, le pone la mano por aquí atrás, se acerca a ella y le da un beso. ¿Cómo besaba ese huevo? A ver cómo. ¿Cómo? ¿Ves cómo? Mira. En inglés. Besaba en inglés, era a big kiss. En inglés. Y le daba el beso ahí y la niña, como que al principio se resentía y se empiezan a embalar los topos. La niña como que, ah, las manos, detener las manos por aquí empezó como a ponerle las manos a la altura de la billetera, para que se hagan una idea, y después del cajero automático. Pasaba de la billetera el cajero automático la niña. Del inglés. Y él dijo, bueno, ¿será? También por ahí por la billetera el cajero automático, como que algo. Y se empezaron a embalar el heavy, y se empezaron a sentir como unos ruidos en inglés que eran como, ah, 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 Yo no entiendo mucho en inglés, who's your daddy? No, no, no. I'm the first, I'm the first. No entendí nada. Bob. Who's Bob? Who's Bob? Yo no entendía nada, nada de lo que estaba pasando en esa parte. Bueno, 15 minutos besándose y todo el resto, el resto de los motoqueros. La shit, la shit. Es todo. Los que estaban en pareja como que se lo daban de las manos, se besaban también. Otros así como que se empezaban, estaban solitos. En inglés, en inglés, nipples, nipples, nipples. y termina de darle el beso a la mujer y la mujer dice, me has salvado la vida, hombre. Has hecho por mí un milagro maravilloso. No me quiero matar. Y todo, bravo, bravo. Todos los motoqueros. Bravo. Bravo. Igual que la película norteamericana que empieza, primero, el de adelante empieza. Obama. Y así, son patrióticos, los gobernadores, 4DF en julio, la contra. No, era una cuestión. Ah, eran groseros también. No. Motherfucker. Pero en inglés. Y le dice, él, y él, el líder decía, te lo dejé loco, esto, con el puro beso salve a esta chiquilla. Y dice, bueno, joven damisela, ¿por qué no me cuentas a mí y a todos mis amigos, ahora que ya has visto la luz y has entendido que la vida tiene mucho más para ofrecer? ¿Por qué no nos cuentas cuál era el motivo de tu calvario? Y si quieres, te unes en mi moto y nos vamos a seguir con este amor. Y dice, ay, gracias. La verdad es que una vez se atormenta por pequeñeces. Me dan a creer que yo me quería matar porque mi papá no me deja vestirme de mujer. Gracias.